Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿qué valoración realiza de las actuaciones de algunos miembros de su Ejecutivo y de su Grupo Parlamentario, conocidas en el marco de la llamada Operación Enredadera? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, sabe que esta es una sesión de control a la actuación de la Junta. En cualquiera de los casos, me pregunta por valoraciones respecto de miembros de mi Grupo Parlamentario. En lo que se refiere al consejero, doy por reproducida la contestación, al señor Fernández. Y en lo que se refiere a mis compañeros del Grupo Parlamentario, a los que se refiere su pregunta, sirve dos cosas. En primer lugar, reitero la confianza que siempre he tenido en ellos. Y, en segundo lugar, las valoraciones no las tengo que hacer yo. Las valoraciones en el plano legal y judicial las tendrá que hacer, en su caso, la autoridad judicial. Y su señoría sabe que, en relación a ellos, no ha sido algún miembro de su partido. La autoridad judicial, hasta este momento, no ha provocado ningún tipo de actuación. Y, en segundo lugar, también se dirimirá, desde el punto de vista político, en sus respectivos ayuntamientos. Creo que han sido, igual que el consejero solicitó aquí su comparecencia, los primeros que dieron ese caso. Y usted sabe que, tanto en el Ayuntamiento de León, con la adopción de la creación de una comisión de investigación, como en el Ayuntamiento de Villaquilambre, con una moción de censura, esas responsabilidades políticas se han puesto encima de la mesa. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. A lo mejor, si hubiéramos acabado con los aforamientos, como hemos pedido en innumerables ocasiones aquí, esas dos personas que están aquí también estarían en cursos en algún proceso judicial. Pero, bueno, en este nuevo curso, comienza marcado, como le hemos dicho, señor Herrera, por esas actuaciones sospechosas de algunos miembros, como le he dicho, de su Ejecutivo, incluso de los que están sentados al lado suyo, y que hemos conocido, como digo, a través de la llamada Operación Enredadera. La verdad es que, una vez más, esos representantes públicos de su partido, del Partido Popular, han vuelto a evidenciar esa falta de responsabilidad y esa falta de ética en su labor como cargos públicos y como representantes de todos los castellanos y leoneses. Además, usted, señor Herrera, sigue sin hacer absolutamente nada al respecto, como me acaba de decir. Está contento con su actuación. Mire, su inacción ampara el hecho de que altos cargos de su Ejecutivo tengan esa línea directa con empresarios investigados en casos de corrupción. Su silencio cómplice protege las llamadas de un consejero de su gobierno al principal encausado en una trama corrupta para intentar adjudicarle a dedo una obra pública y, además, ahorroándose, al mismo tiempo, como ya hemos escuchado aquí, en sí mismo personificar ese poder público. Además, su complacencia, como hemos demostrado hoy mismo, admite como válido que se informe de la apertura de sobres en concursos públicos de una parte interesada, vulnerando, además, la neutralidad de ese proceso. Y la luz de estos hechos, señor Herrera, díganos cuál es el límite al que ustedes están dispuestos a llegar. Porque es inadmisible que su gobierno, además, otorgue ese trato de favor a un imputado y que ustedes, encima, alardeen de ello calificándolo como transparencia. Eso, señor Herrera, es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía de Castilla y León. Y, como le he dicho en el número de sus ocasiones, no todo vale, señor Herrera. Nosotros, conscientes de esa exigencia, que nos impusimos, además, al llegar a las instituciones, ya hemos demostrado ser implacables con todos aquellos, incluso los nuestros, los propios, que han quebrantado ese principio. Pero lo que le pregunto, señor presidente, es si usted quiere ser parte del problema o quiere ser parte de la solución. Bueno, si pretende colaborar con el compromiso con la transparencia y la mejora de la calidad de la política, tiene que sacar de su equipo a las personas cuyo comportamiento es absolutamente cuestionable y pone en duda su labor institucional. Y, por el contrario, si se opone a ese objetivo, usted puede seguir aplicando su política de paños calientes, como nos acaba de decir ahora mismo, o de esconder la cabeza cual avestruz, desbordando, aún más, si cabe, la falta de credibilidad de su gobierno. No son capaces de depurar las responsabilidades, señor Herrera, y solo han sido cuando les hemos obligado por quienes creemos en que las instituciones no caben más tratos de favor. Como ya hemos escuchado aquí, la trama eólica, las embajadas en el extranjero, la perla negra, los terrenos de Portillo, las cajas de ahorro de nuestra comunidad y ahora el caso enredadera, evidencian su asfixia política y el fin de una forma de hacer política basada en el beneficio solo a sus amiguetes. Señor Herrera, como le he dicho en muchas ocasiones, ya no le caben más muertos por la corrupción en el armario. Desde esta misma tribuna, si lo recuerda, en el último pleno, le dije que tenía muy pocas oportunidades antes de que finalice esta legislatura para rendir cuentas y pedir perdón a los ciudadanos de Castilla y León. Mire, los castellanos y leoneses no van a consentir que sus representantes públicos actúen al filo de la legalidad o que coqueteen con la corrupción y, además, eludiendo todas las responsabilidades. Se lo repito, señor Herrera, aún está a tiempo. Puede y debe dar ejemplo de respeto a la ciudadanía y adoptar medidas contundentes que evidencien y que demuestren que usted y su grupo parlamentario están verdaderamente comprometidos con la regeneración política. Está en juego, señor Herrera, la credibilidad y la confianza de los castellanos y leoneses en sus representantes. Señor Herrera, está en juego el futuro de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Fuentes, usted que ha militado en varios partidos políticos sabe bastante mejor que yo que la corrupción, que el delito en general, es un fenómeno humano del que ninguna organización está a salvo. Usted es que me pide esta tarde, por ejemplo, que enmiende la plana a lo que su grupo municipal ha aprobado en el Ayuntamiento de León. Y a mí no me da la gana enmendarle la plana. Ya sé que usted no tiene demasiado ascendiente entre ellos, pero ha marcado una línea. Vamos a ser respetuosos. Yo, desde luego, lo soy. Y, por tanto, confío en que sean ellos los que realicen la valoración oportuna. Mire, ninguna organización está a salvo de esto. Desde luego, no lo están, desgraciadamente, aquellas que gobiernan. Pero es que usted ya tiene el dudoso récord en Castilla y León que, estando como está en la oposición, en el caso concreto de la Diputación de León, a dos representantes de su partido e incluso un tercero están siendo investigados. La verdad es que ustedes tienen una vieja escuela que seguramente vendrá de aquella alguna reencarnación anterior de su señoría. Pero, mire, siendo esto cierto, lo importante, espero que convenga conmigo y no se ponga nervioso, es cómo se fortalece, cómo logramos fortalecer el ordenamiento para dificultar la corrupción, para perseguir a los corruptos y cómo se reacciona ante los posibles casos. Y en Castilla y León, vuelvo a decirlo, siéntase su señoría satisfecho de ello, hemos fortalecido ese ordenamiento. Y aquí, sin esperar a la reforma del Estatuto de Autonomía, al que hay que derivar algunas cuestiones que son de ley orgánica, hemos aprobado y de su mano una ley del Estatuto del Alto Cargo de Castilla y León en el año 2016, que, como su señoría sabe, es la normativa más exigente en España en esta materia. Mire, le voy a repetir. Ningún miembro de la Junta ha incumplido esa ley del Estatuto de Alto Cargo. Ningún miembro de esta Junta ha incumplido la ley de contratos del sector público. Ninguno tampoco ha incumplido ningún punto del Código Ético. Ninguno ha sido o es objeto de ninguna actuación policial o judicial. Ninguno ha sido investigado ni llamado a declarar. No ha habido desviación de poder, ni trato de favor, ni beneficio personal para alguien. Mire, por ese lado, su señoría puede estar aquí muy tranquilo. Aquí no han tenido durante estos años que apoyar a un Gobierno incumplidor de sus pactos en materia de regeneración democrática, como ustedes han estado haciendo durante tres años en una comunidad no vecina de Castilla y León, pero sí muy querida por Castilla y León. Una comunidad en la que ahora, por pura estrategia electoral, han roto ese acuerdo, esa coalición, por no haber sacado adelante o no haber sabido sacar adelante instrumentos de control democrático que aquí tenemos legislados hace mucho tiempo. Ese es su territorio, esa es su limitación, esa junto con lo que nos están ustedes ya demostrando, que incluso allí, donde no gobiernan, hay personas que están siendo investigadas. Muchas gracias, señorías. Gracias. Gracias.